Dominicano soy, de mis raíces, voy a olvidarme. Su servidor aquí, Henry Rullón, profesor de la Universidad Bronx Community College, y siempre un honor de estar aquí con el programa en visión global, especialmente aquí en Dominicano soy, y nuestro hermano Construtino va a estar con nosotros, si Dios quiere, el próximo domingo. Happy Labor Day, estamos en día de labor aquí en Nueva York, mañana es un día, técnicamente el último día del verano, así que lo conocemos aquí que estamos en Nueva York y Estados Unidos, el día de labor es para los trabajadores, o mañana disfruten los que van al parque, que van a la playa, que van a tantos sitios para disfrutar con su familia, por favor, tengan cuidado, guiando y bebiendo, tú sabes cómo es, y las personas como los hispanos, los dominicanos y latinos, que les gustamos gozar demasiado, So mañana es Labor Day, y celebración, y todo el mundo a descansar, que Dios esté con nosotros, porque este país tiene los trabajadores, somos la gente que movemos esto completamente. La elección aquí en Estados Unidos, es noviembre 8, y queda poco tiempo, en 46 estados, están ahora mismo que están para las elecciones de aquí, todo el mundo sabe, como yo he trabajado con diferentes candidatos, sabiendo que ellos están haciendo para el pueblo de Nueva York, aquí especialmente, y estamos operando muchas cosas buenas. Vamos a entrar en dos temas que podemos, el primero es de República Dominicana, y es lo que está pasando allá, yo ustedes saben que cada vez que ustedes me ven en los programas, estoy en unos temas bien fuertes, uno es los diputados ultramar aquí en Estados Unidos, son siete, y nosotros queremos ver la primera foto, si el ingeniero me puede poner, que es la comisione, que es la comisione, las comisiones son cuarenta y una comisiones en la Cámara de Diputadas, siempre yo lo he dicho, y son cuarenta y uno más quince diputados en cada uno, y de los siete de nosotros diputados ultramar aquí en la circuncisión uno, o bueno, tres, y son siete en el mundo fuera de República Dominicana. La segunda foto, si me puede poner, estas son informaciones que quiero darle, y aquí ustedes ven, en la parte izquierda, yo estoy escrito en el correo electrónico con la Cámara de Diputados, estoy investigando ciertas propuestas que están poniendo los diputados ultramar, y estas son unas de ellas. Y aquí tú ves que dice el número, que es el número cero seis, cero ochenta y dos, dos mil veinte, eso dice que es el número de la propuesta. A la hito ustedes ven la comisión, que es dominicano en el exterior, que están los siete, diputado ultramar, y dice en el lado de inscripción, dice exactamente lo que es, y qué estás pasando. Al director, me puede poner acá, foto número tres, y ustedes pueden ver que esto es educativo, le estoy enseñando, y aquí tenemos, en el lado izquierdo, vemos la comisión de educación, y ven ahí, nuestra hermana Silvia Iris Familia, yo he hablado bastante de los asuntos que están pasando. Abajo, es un poquito pequeñito, pero les voy a decir lo que es, el cero cinco seis, seis, cero, dos mil veinte, dos mil veinticuatro CD, y esa es la propuesta muy importante que se ha presentado en la comisión de educación, y es para dar inglés como segunda idioma en República Dominicana, y estamos viendo lo que está pasando. Por favor, ponme la misma foto otra vez, un rapidito, director, ustedes ven en el lado derecho, en la comisión de educación, ahí, el presidente es Norberto Ortiz de la Cruz, y esa es la persona que quiero concentrarme. Ustedes ven en el lado de la foto de él, un poquito más para abajo de su nombre, el correo electrónico de él, y de cada uno, y ahora mismo tenemos tres que quiero hablar hoy. La segunda es Florentina Rosario Lili Germina, los nombres largos de nuestra gente, y ella es otra que tiene su correo electrónico, y abajo vemos familia, Echevaría, Silvia, Agusta, tiene un nombre largo también, y de los tres ven los correos electrónicos. Yo les voy a dejar saber en los futuros programas, que les voy a escribir a ellos, yo personal, y quiero ver qué está pasando, y qué están haciendo ellos para las propuestas que están poniendo. La última foto, número cuatro, esto es educativo, recuérdense, para toda la audiencia. Florentina Rosario Lili Germina, qué largo, el nombre más largo, mi director, y ahí tenemos que ella puso su proyecto de resolución 04-794-2020-2024. Tenga paciencia conmigo, todo el mundo que ven cómo esto es, ya las personas que van a votar, que vean que esto es una recomendación, una propuesta que está poniendo para el ministro de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, gracias, director. Y ahí vemos que yo estoy investigando para ver qué está pasando con esta propuesta. Mucha persona me ha preguntado qué está pasando con República Dominicana. Señores, estoy viendo los otros programas que son de aquí también, estoy viendo muchas personas que están con el PRM, que están con Luis Abinader, ahora vemos que Abinader Martínez, vieron que todo el mundo se está postulando y quieren correr el país con su partido. Pero, ¿qué están haciendo? Esa es parte de mi investigación. Quiero estar seguro que la persona vean que estos siete diputados ultramar, incluyendo mi amiga Silvia Ayer y familia, que están haciéndolo, porque ellos dicen que sí, estamos poniendo proyectos y estamos poniendo resoluciones en la Cámara de Diputados. Pues yo tengo un problema, que yo digo, usted está viendo lo que están poniendo en estas propuestas, pero quiero saber que si se está progresando, porque vimos ahorita que están pasando por la comisión, de la 41 que les enseñé, de la 41 hacen una votación en cada comisión y lo pueden poner en la Cámara de Diputados General para ver para un voto general. Pero no lo estoy viendo así. Veo que el poder de República Dominicana, yo soy dominicano muy orgulloso, pero veo que no estoy viendo lo que está pasando. De verdad, voy a seguir investigando. No se me enojen para las personas que son de ciertos partidos, que son con un candidato. Queremos saber si su partido, ahora está el PRM, como dicen, las luces están encima de ellos, para ver que estas comisiones están haciendo lo que tienen que hacer. República Dominicana, vamos a seguir hablando de eso, las investigaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! El tema que es El crimen en Nueva York Y en Estados Unidos Ustedes saben con los candidatos que traemos cada rato Para entrevistarlos Oficial electo, aquí vienen Queremos saber que está pasando Aquí en Nueva York Estamos en una crisis El primer video que les voy a enseñar Que el director, estamos viendo Que eso en Los Ángeles Esto es en una tienda, yo creo que en Walmart Miran eso, señores El de control que hay Es en Los Ángeles No hay control, es porque las leyes que están poniendo Como la Bell Reform Que es la del bajo fianza, como aquí en Nueva York Igualito en Los Ángeles Miran eso Es una tienda Que están robando, eso pasó aquí también Después que hicieron las protestas Aquí yo me recuerdo que Foreign Row Era como si fuera el país de Irak Con fuego y los policías no podían controlar Y ustedes están viendo que aquí en Los Ángeles siguen Ellos entran en una tienda Rompe esto en Nueva York Y es una tienda de joyería Y tú sabes los miles y miles de dólares que se roban Ellos entran en una tienda, rompen Sacan la joyería Y siguen ellos andando Y ustedes se preguntan Porque es que los criminales saben Si mira la nueva cosa también En Los Pasolas Aquí Están robándole a la gente Aquí está Chicago Aunque dice Nueva York Perdona Pero Chicago Aquí están los jóvenes Vuelto un desastre en la calle La policía no tiene control ¿Qué es lo que está pasando señores? Nosotros estamos perdiendo el control Y son las leyes Y son los políticos Son culpables señores Porque esto me duele Porque yo nací Y me crié en Nueva York Y te puedo decir Que tú me recuerdas a los 80 Miran esto Encima un carro de policía Le brincan encima Es un desastre Y mira la cosa de la máscara señores Se ponen la máscara Y no es por COVID Ahora es para cubrir su cara Y mira esto Esto en Washington High En la 190 director En 190 y San Nicolás Le quitan una cadena A una pobre señora Y mira lo individual En Pasolas están andando Dios mío Vemos que Estamos perdiendo el control señores Señores yo no sé que decirte Antes que entremos En el otro video Que queremos hablar Esto está serio Esto está serio ¿Qué vamos a hacer? Y yo te digo Que yo he hablado Con muchos oficiales electos Y toditos dicen lo mismo Albany es el problema ¿Verdad? Los senadores La gobernadora Huckle Ella es culpa Porque el alcalde Adams aquí Rogándole Fue allá Y diciéndole que Cambien esa ley Si no cambian la ley Mira robaron Señor director Tres policías En las últimas Tres semanas Un mes Tres policías Con revolve A uno le dieron Que estaba corriendo Y le Estaba en una coma A otros Los robaron Con su propio Rebolí ¿Qué vamos a hacer señores? Si los policías Lo están robando En esta ciudad Con pasola Después que pasaron Yo me recuerdo Que pasaron esa ley Ahora es todo Pasola Que todo para que no guíen Los carros Cosa electrónica Señores Nueva York Está para arriba Para abajo Pero el último video Que te voy a enseñar Del crimen De Nueva York Usted va a quedar sorprendido Director El video más grande Que ustedes van a ver Esta noche Bueno señores Personas han preguntado De ese video Y se está corriendo En las redes Increíblemente Y dicen ahí A lo último En inglés Una persona dice Tiene un revólver Tiene un revólver Están preguntando Hay una ley Que pasó En la Corte Suprema Que estaba en contra De la ley Estricta De aquí De Nueva York Que los que me conocen Soy para la segunda Amenda ¿Lo dije bien director? Enmienda Señores Perdona Y usted se imagina Que yo siendo Una persona Que apoyo Son la gente Que son Ciudadanos Decentes Que se registran Sus revólver Para protección Pero sucede Que la gobernadora Hocco Y el senado Del Albany Lo mismo Que no quieren Cambiar la ley De fiscal De la ley De bajo fianza Son los mismos Que pusieron Una nueva ley Después que la Corte Suprema Dijo Que Nueva York Que está mal Que está mal Y ahora Pusieron a Times Square Los hospitales Las escuelas Las iglesias Que se llama Una zona Que no pueden entrar Con revólver Señores No pueden entrar Con revólver Los ladrones Lo que ustedes Ustedes vieron Ahora Mimito Que ustedes Dijeron Que tiene Un revólver Ellos no le Hacen caso Que se dicen Eso Y si lo agarran Cuando vayan A la corte Con la corte La ley De fianza Los sueltan El próximo día El que robó Uno de los tres Policías Que le dio Y lo mandó Al hospital Con una coma El próximo día Lo soltaron Señores Esto es la cosa Que los votantes Ahora el día 8 Es para Ustedes saber Que si quieren La ciudad Para atrás Y quieren La normalidad Por favor Entiendan Que todos los días Yo hago video Hago reportaje Y a mi no me da El tiempo De tantos reportajes Que tienen En ese video Que ustedes vieron En la 92 Y segunda avenida Ustedes ven Un carro Oye Ustedes saben En la película Fast and the Furious Bendizo Y esa cosa Los carros corriendo Bien rápido Y es una película Y ahí tuviste La película En la 92 Y segunda avenida Ustedes se imaginan Una mamá Con un coche Cruzando en ese momento En la persona Que tuviste La oye Los neoyorquinos No son fácil Director Tú lo ves a ellos Con celular en la mano Y grabando Pero te digo La verdad Que eso fue la cosa Yo no puedo creer Lo que yo estaba viendo Y todo el mundo Estamos diciendo lo mismo Que está pasando Con ese carro Le cayó atrás Y no dejó De dándole Chocándolo Hasta lo último Y fue para coger algo Ustedes están viendo ahí Esto es una cosa increíble Él está Atrás de él Le va Una B Da una huerta Choca con otro carro Pequeño Blanquito Sigue por ahí Hasta el punto Que choca Oye Era un Raffoy El carro parece Un Corolla Y le dio Y el hombre salió Del carro Dándole la ventana Dándole la ventana Y después Se fue al otro lado Donde estaba Al lado del chofer Y dicen que se sacó Un bulto Hay unos reportajes Que dicen que tenían dinero Y si es el caso Se tiene que sospechar Que es lo que está pasando Entre todos los carros Pero señores Nueva York No se puede Esto es una cosa increíble Esto es una cosa Que el tipo se monta En su carro Y sigue por ahí Y la gente Sorprendido Nueva York No puede Seguir en esto Señores Porque esto Está llegando A un punto Que no se puede Seguir Están solos En la calle Atracando Matando Asaltando El gobierno Del PRM Envía a los policías Y a los militares A cerrar Una iglesia Evangélica Cristiana evangélica Allá en Guananico Esta es la manera Como este gobierno Quiere Combatir la delincuencia Combatir el narcotráfico Combatir el crimen Cerrando las puertas A los locales Donde se construye persona Donde la persona Entra destruida Y sale Siendo un ser Que vale la pena Estar al lado de ella Así que el PRM Quiere abordar este tema Así que el PRM Quiere resolver esta situación Y lo peor De todo esto Es que el ministerio Público del PRM Prestó Sus funciones Para cometer Este vulgar Antropello En contra de gente Inocente Que lo único Que hacen es servir A la comunidad Trabajando con los niños Trabajando con los envejecientes Trabajando con las madres solteras Trabajando con las personas Con discapacidad Trabajando con todo La comunidad dominicana Está dividida aquí El segundo dominicano Perdió Primero fue Marisol Alcántara Ayer fue Dani Rodríguez Que perdió Están divididos Ahora aquí En Nueva York ¿Cuál es su plan Para unir a los dominicanos? Ya que tú vienes a visitar Los diferentes sectores Una de las razones Por la cosa de Haitiana La invasión ¿Qué tú dices? Yo pienso que Los dominicanos Tienen que unirse En cuanto tiene que ver Con las posiciones Electivas aquí It's the goods And it's the glory A hundred stripes A hundred stories And it's the good news And it's the good news Soita At Knox No 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 Lo No No No